Llegaré el roné, cuando llegue el rodillo Se acerca la madrugada, los gallos le están cantando Se acerca la madrugada, los gallos le están cantando La compañía está anunciando que ella empieza a adorar Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Al va y vende mi carreta Nacido esta la vez, nacido en el bollillo Al va y vende mi carreta Nacido esta la vez, nacido en el bollillo La compañía está anunciando que ella empieza a adorar No tiene comparación, venido Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo El otro día me encontré con una tremenda bombera Andando por la playa sola Se llama Espi Si yo la llevé en plantera, me dijo que quería ir a una rumba especial Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Yo quiero decir el verso Un verso que me da la gana Quiero yo decir un verso Que me sale con gran gana Como al puerto rico son Como al puerto rico son Como al puerto rico son De un pájaro la osa Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Hace mucho tiempo que no gozo Hace mucho tiempo que no gozo Dime Como una sagrosa charanga Como una linda charanga Como una linda charanga Que me pone a gozar de veras Esa es la música del alma Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo A las orillas del río Yo voy a cantar un bollillo A las orillas del río Yo voy a cantar un bollillo Una bonita canción Que es la alegría del bollillo Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Yo le digo a otro cantante Que conmigo no se meta Yo le digo a otro cantante Que conmigo no se meta Que conmigo no se meta Porque es como una silla Sobre el rey de la cuapenta Cuando llegaré, cuando llegaré al bollillo Cuando llegaré al bollillo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.